Bueno, primeramente me siento muy contento de estar en el 56 aniversario de esta comisión de CMB que es mi edad, la que tengo actualmente, tengo 56 años y muy contento de estar aquí donde primeramente darle las gracias al Consejo Mundial de Botseo porque fue el que me dio la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo y si no hubiera sido por don José Sulemán que en paz descanse, pues Julián S.R. Chávez no hubiera existido. Sí, la verdad, estoy muy contento porque siempre, para mí es el... ¿Y lo traes a donde pasa? Es el organismo con más prestigios, es el organismo que ha impuesto más reglas y la verdad, me siento muy afortunado de pertenecer a este organismo. Sí, sí, la verdad que siempre recibí puras bendiciones de parte de don José Sulemán, él siempre quiso que yo estuviera... que estuviera limpio porque en un tiempo anduve muy mal y él siempre me decía con mucho afecto y con mucho cariño, pero a la vez también con mucha... con mucha dureza de que... de que él no quería verme terminar mal y afortunadamente, gracias a Dios, él fue el primero que me llevó a una clínica de rehabilitación y siempre tuve buenos... buenos consejos de parte de don José y lo más importante fue que don José me vio... me vio limpio, tuve la oportunidad de platicar con él antes de que se nos fuera y le dio mucho gusto verme limpio, que es lo que él quería. Sí, la verdad fue un día muy agradable para mí, pero a la vez muy triste porque ese día recuerdo que don José se quedó bien contento y a la semana fue cuando se nos puso malito y después ya está con Dios. Pero desde ahí yo creo que nos sigue bendiciendo, nos sigue protegiendo tanto a los boxeadores como a Mauricio Sulemán, que es el presidente del Consejo General de Boxeo, que está haciendo las cosas maravillosas y yo espero que siga por ese buen camino, porque él se preocupa por el boxeador, no se preocupa por otra cosa, sino por el bienestar del boxeador. Pero la verdad me siento muy contento de lo que logré, porque fueron casi 90 peleas sin victo, bueno, fueron 90 peleas sin victo, fueron más de 115 peleas, como 87 enlocados más o menos, el durar como 14 años sin victo. Sí fue una carrera bastante larga, pero a la vez me dejó mucho, muy satisfecho. Lógicamente, si no hubiera desviado por ese camino que me llevó a tocar fondo, tal vez hubiera llegado a 100 peleas sin victo, pero el hubiera no existe. Pero con lo que hice me quedo tranquilo, me quedo conforme. Dios me dio una nueva oportunidad de vida y la estoy aprovechando. Inclusive, pues el tener dos clínicas de rehabilitación, el ayudar a muchísima gente que tiene ningún problema que yo, eso me llena de mucha satisfacción. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué hago aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy aquí internado? Pero dentro de mí decía yo, no, bueno, tal vez esto es lo que yo merezco. ¿Para qué? Para valorar lo que tenemos afuera y no lo aprovechamos. Nadie me ha dado un centavo por mí para que yo pudiera recuperarme y afortunadamente, gracias a Dios, pude salir de ese infierno. Y ahora lo estoy aprovechando en tratar de ayudar y salvar las vidas que más se puedan que tienen este problema de alcohol y drogadición. Pues yo creo que es más ajetreada que cuando peleaba. Ahora viajo más, ahora trabajo más. Y luego por mi recuperación, ¿me entiendes? Porque es una nueva vida el estar detrás de las cámaras, ¿no? Ahora viendo los toros de la barrera, como se puede decir. Ahora uno disfruta más, aunque lógicamente no, pues tengo dos hijos que pelean y eso me causa mucha tristeza y a la vez mucho dolor y a la vez mucho coraje, también a la vez mucho sentimiento, porque a veces quisiera meterme cuando están peleando, ¿no? Porque me desespero y todo eso, pero es bonito, ¿no? Es bonito analizar a las nuevas figuras que van creciendo, a las nuevas figuras que nos van a representar en un futuro en el boxeo y eso es bonito también que te reconozcan y seas tú un guía o seas tú una motivación para ellos. Para mí el cinturón verde es el cinturón más apreciado que he tenido porque tuve de, con todo respeto, tuve de la OMB, tuve del AMB, de la FIT y no, la verdad, el único cinturón que más aprecio y que más valoro es el del Consejo Mundial de Boxeo no solamente porque me hayan dado la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo sino porque las reglas que implementó don José Soleimán para el bienestar del boxeador eso fue grandioso.